Vamos a saludar ahora a Matías Meli, presidente de la Sociedad Rural de Tandil. Matías, Rodolfo y Claudio, te saludan. Gracias por estar aquí en la radio del Canal del ECO. Buenos días. Hola, buen día, Claudio, Rodolfo. ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos y gracias por atenerte a nuestros cambios de agenda también. No, por favor, no hay problema. Agradecidos, por cierto. Bueno, básicamente queríamos conversar un poco acerca de la situación del sector, también un poco lo que ha sido justamente la presentación de este plan ganadero la semana pasada, este plan ganar 2022-2023. Bueno, ¿cómo lo están viendo ustedes? Bueno, a ver, es un anuncio más de todos los anuncios que ha venido haciendo el gobierno en este último tiempo. Esperemos que por lo menos algo de todos los anuncios se concreten o se puedan llegar a concretar. La verdad que es raro, es raro porque por un lado cierran las exportaciones y por el otro lado largan un plan anunciando beneficios para producir carne. Así que es raro, la verdad que no se entiende mucho y bueno, habrá que esperar a ver cuándo lo pongan en práctica. Y si lo ponen en práctica, la verdad que no se entiende mucho porque te cierran las exportaciones y por el otro lado te dan incentivos para producir más carne. Así que no tiene mucha lógica. Correcto. En cuanto a los ejes que plantea este plan, bueno, si se llevan a la práctica, ¿serían positivos? A ver, lo que están hablando es de incentivos a la carne, incentivos con créditos y por otro lado abrirían, empezarían a abrir algo de la exportación y que estaría bueno, que en realidad nunca se debería haber cerrado, pero bueno, la realidad es que la carne no bajó al estar cerrada la exportación como el gobierno decía. Y por otro lado, bueno, líneas de créditos para los productores, para comprar vientres o reproductores. Y por otro lado también se habla de aumentar el peso de faena. Eso está un poco discutido. Hoy el peso de faena está en 3.30, si no me equivoco, y me parece que ahí ya, con eso ya estaría bien. Así que eso habría que analizarlo un poquito más. Correcto. Estamos conversando con Matías Meli, presidente de la Sociedad Rural de Tandil. Matías, los que no estamos demasiado en el tema campo, nos da la sensación que de un tiempo a esta parte, hay distintas, a ver, no sé si distintas versiones del gobierno respecto al tema campo, pero sí, por ahí algunos funcionarios opinan de una manera, otros lo hacen de otra. No hay una unidad de criterio justamente en algunas cuestiones referidas al sector. Ustedes perciben lo mismo, creen que esto es adrede, creen que esto es porque efectivamente, digamos, hay funcionarios que lo ven de una manera, otros que lo ven de otra. ¿Qué percibís al respecto? Sí, es cierto. La realidad es que varios ministros, vos los escuchás y opinan distinto, pero la realidad también es que las exportaciones no se abren y los problemas siguen estando y siguen pensando en aumentar las retenciones, que en realidad se enfoca todo a lo que es mayor recaudación de dinero. Entonces, a ver, lo único que han hecho hasta ahora es ir pasando el tiempo, ir prometiendo, prometiendo, y la realidad es que cosas en claro no ha habido. Perfecto. Matías Meili en estos días se está realizando, si no me equivoco, le cambio de tema un poco, lo que tiene que ver justamente con el cierre de año por parte de Carabaf, ha estado inclusive el presidente de CREA, son las dos instituciones a las cuales, bueno, la sociedad rural está alineada, ¿no es así? Sí, es así. Fue anoche el cierre, yo lamentablemente no pude viajar, pero bueno, sí, ahí estuve viendo que participaron algunas autoridades, bueno, y el presidente de CREA, como vos decías. Sí, sí, fue anoche el cierre de año. Bien, un año muy intenso ha sido este en materia gremial también, ¿no? Y sí, fue un año movido. La verdad es que todos los meses nos sorprendían con alguna noticia para nada favorable al campo. Recordemos que empezamos con, ya hace bastante con el tema Vicentín, después con el cierre de las exportaciones de maíz, después con la intervención del trigo, después que quisieron intervenir la leche, después pusieron los precios cuidados, hace poquito, bueno, el cierre de exportaciones de carne, hace poquito algunas intervenciones en el mercado del Iñez. La verdad que siempre ha habido distintas intervenciones del gobierno, siempre en contra del sector. Matías, ¿y cómo cierra el año la Sociedad Rural de Tandil? La Sociedad Rural de Tandil, bien, cumpliendo 90 años, y bueno, lamentablemente por todo el tema de la pandemia eso no se pudo hacer prácticamente ninguna actividad. Esperemos que podamos hacer algo el año que viene. Y bueno, con actividad gremial importante, es decir, se viajó a distintas partes, a las reuniones del sudeste y a Carvap mientras se pudo, y si no, se trabajó virtual, como ha tenido que hacerlo la mayoría de la gente. Así que se trabajó muchísimo en todo lo que fue la ordenanza de agroquímicos. La verdad que se estuvo activo en todo lo que mientras se pudo, ¿no es cierto? Matías, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO. Buen final de año y, bueno, una muy feliz Navidad. Bueno, muchas gracias por llamar y, bueno, que tengan un feliz año nuevo. Gracias, igualmente. Matías Melli, presidente de la Sociedad Rural de Tandil.